4x4, levanta la mano, levanta la mano, báilalo, báilalo. Las manos van a dar gestos y rapeme a la cara o te la quito, esto es como la Inter de Chile, se han pasado un poquito, no han subido a mi perro, este año hasta le han dado un micro. Hasta le han dado un micro, mira como en Argentina, yo tengo videos destrozando por toda América Latina, yo tengo videos donde dicen tu lírica es divina, tú tienes videos de 4 minutos repitiendo rimas. Nadie tengo eso, bichis de un pato que yo sí que lo hizo 100%, tira de que la repito cuando yo le he contestado las 6, todavía no crees que lo demostré, no existe peor disco que el que no quiere ver. Repetida, repetida, repetida y lo haces igual, repetida la tiró en otro torneo de freestyle, repetida la tiraste en la calle en la regional, tienes más repetidas que un puto sobre del mundo. Yo soy el tricampeón, el rey de la disciplina, México es mi cantón, para mí esto es tarima, esas frases también son el mejor viaje de tu vida. Sí, el mejor viaje de tu vida fue cuando viniste para América Latina, porque yo soy de Nessayork, orgullosamente en México, la cuna del hip. Me hace mucha gente como yo, si se lo digo, sigo, 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 por mí y por mis amigos, solo menciona América Latina para que le hagan ruido. Si tanto amas en verdad a México y a todo el pueblo latino, para de llevar todos sus eventos dentro de Estados Unidos. Yo voy para Estados Unidos porque allá hay mexicanos, yo les llevé el freestyle a mis hermanos, porque a toda la raza respetamos, tú no entiendes de eso, por eso no te invitamos. Me invita a los hermanos, me viene viendo si me invita porque le reviento, no me quiere invitar, quiere negar mi talento. Lo único que te queda en México dentro es una placa con tu nombre que te ha pagado un gobierno. Claro que sí, me paga el gobierno, a mí, pago el gobierno para que ganara el tri, al gobierno, yo le tiro free, tú también eres gobierno, pero eres el PRI. Yo soy el PRI, dentro de este juego de pinturón no es el tri, hoy me gano el primero. Cobran a Estados Unidos y habla de Neza, solo es mexicano cuando le interesa. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Dos, uno! No, no, aunque suelte mis métricas, porque esto es puro rap, no se trata de estética. Yo hice un terremoto cuando solté mis técnicas Y vos fuiste Chile, no sos digno de mis réplicas Argentina vs Francia en la final del mundo Argentina vs Francia en la final del mundo Lo ganamos y hay que ser frá Dame un Francia, un segundo, un papo, lo tengo acá ¿Qué te pasa con Francia, mamé? Si en esta instancia creo que le gané Me habla de Francia, eso lo sé ¿Qué pasó con papo? ¿Que tus papos se embapé? ¡No! Me habla de Francia y me habla de Mbappé Se mueve como un cheto, diciéndolo logré Tira besitos con anteojos, el señor R.A.P. ¡Uy, uh, la, la! Disculpe usted, señor francés No soy señor francés, yo rompo los confines Su rap es sin, pero el mío es confines Soy de Mar del Plata, lo celebran pamplines Mira que te comí, soy el Dibu Martínez Sí, y algo me recuerda Soy el clan, a.k.a. leyenda Con esta respuesta yo los mando pa' la mierda Me dicen, guarda que te como ¡Que me comí la verga! ¡No! Dice, guarda que te como Vení para acá, que te estoy violando todo Mirá como se acerca, lo entiende en este modo Eh, 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 que mirá, que mirá Anda pa' allá ¡Woooh! 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 Eso no es estupendo Y lo están gritando, pero yo no me sorprendo De verdad van a votarlo si lo estaba repitiendo Y lo dijiste vos primero o en el entretiempo Voy yo, mi rima que se completa Algunos haters todavía no respetan No entienden que soy el mejor de todo el planeta Y que voy a ser campeón ¡Subiste a la paponeta! ¡Dos, dos, tres! ¡Si vamos a gritar, porque por eso te respetan! Entonces van a entender el orgullo de Vegetta. Serrán horto, gordo, pedazo de careta. Que la paponeta para mí es una patineta. ¡Wow! Sigue, sigue. Sigue, papo. Que respire. Ok, pensé que terminaba, pero bueno. En tres, dos, uno. Si él quiere mi sable, soy el loquito que empuña. Yo soy hardcore, hasta pintándome las uñas. Él me toca el pito, qué chiquito este vicuña. Mientras que yo te parto, papito, yo soy el huevito a cuña. ¡Wow! ¿Vieron lo que hizo la guarra? Quiso levantar la pierna y casi se desgarra. ¡Wow! ¿Vieron lo que hizo esta guarra? Yo soy el warrior, me tomó su sangre en una jarra. ¡Tiempo! ¡Mano arriba, Caupolicán! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Se lo damos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Tercer ojo, quebrando el sistema de la tierra de las papas, donde las papas queman. ¡Tiempo! Y siempre coronan la escena, el teatro con Policano, el teatro de Bolívar. ¡Donde las papas queman prima culiadas en la perra! ¡Yo he perdido batalla, pero he ganado la guerra! ¡Donde las papas queman, se la dijeron al Martín! ¡No te acordás que ganaste FMS gracias a mí! ¡Gané FMS gracias a ti! ¡Sí! ¡Gané FMS gracias a ti! Pero no se te olvide que hay historias de enfriar. Ese año gané y al próximo te descendí. Me descendiste, te salió mal. Vos me descendiste, pero yo te gané igual. Al final no le sale tan mal. Fueron referente, para mí no eres rival. ¿Cómo que para ti yo no soy rival? Si veo ganar la Red Bull, salimos campeón mundial. Salimos campeón mundial. Hace rato que Chile merece tu Internaciones. Todavía le creen a Teorema. Le creen que se fue de la bandera. Si cuantas veces se le ha caído la pera. Voy a ser campeón mundial, lo que no hiciste en tu carrera. Freestyler que se respeta. Grabando discos, grabando maquetas. A diferencia tuya, Freestyler que se respeta. A ti se te cayó, yo la llevo a la batalla completa. Sigue, sigue, sigue. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Ok, ok. Gente, regresamos en 3, 2, 1. El menor decreta el éxito y luego lo concreta. Así de fácil, guayo, yo llego a la meta. Pon la bandera, eres terrible, gueta. No soy ni vieja ni nueva, es la generación completa. Esta cultura se me hace cool. Hoy día te hago ganas porque vengo a full. Queda tu sangre roja en la alfombra de la Red Bull. Y yo una estrella blanca en medio del cielo azul. Yo como la sangre fluyo, todo lo que he construido hoy día lo destruyo. Esta rima te va a doler mucho en el orgullo. Hasta vos sabís que este era mi momento y no era el tuyo. ¡Tiempo! Llevo rato levantado, como comediante y en el verso improvisado. El representante de Medellín y tú con tu Mortal Kombat le hice el Finish Him. Me hizo Finish Him. Muy bueno. Soy el Mortal Kombat de los raperos. Hago todo lo que quiero. Le congelo la pantalla, te aparezco Sub-Zero. No, tú no estás en el Sub-Zero. Hoy te maté y te dejé en el subsuelo. No, Gravity con el taconcito de ahorita fue Fatality. No fue Fatality, como diría el Gran Wolf, fue Brutality. Él no está en el subsuelo porque es un Gil. Si llegó a FMS sin buscar el under de su país. Opa, te está ganando este trovero. Al que tenían rabia que por qué no era rapero. Ey, Argentina en el Segero. Le repetí la de Colombia, un 5-0. Sí, 5-0 este tarado. Y eso me parece genial. Pero Colombia tiene buen presente en la instrumental. Hermano colombiano, te quedaste sin Mundial. Sin Mundial. Aquí estoy pa' que lo soporte. Elástico como resorte. Y viéndote ese corte, vas a mejorar en el segundo corte. En el segundo corte posta. Le molesta mi pelo versión John Travolta. Es el 3 de Colombia este tarado. Porque si no canta, tiene el flow cuadrado. John Travolta, el de Argentina. Segundo caño. Una vaselina. Barras con mi léxico. Colombia es más querido que tú en México. Ay, loquillo me pegó y me hizo mal. Ay, creo que me tocó el genital. A ver, la vemos en el bar. Efectivamente, no clasificaste al internacional. Vente pa' acá. Arrodíllate como ahorita. Actuemos, que esa imagen es bonita. Arrodíllate, señorita. Y cuando estés arrodillado, no pierdas la gachadita. Me arrodillo y lo sabes. Me arrodillo como Cristo y vos me conoces. Pero Judas, es para limpiarte los pies. Se acabó, se acabó, se acabó. Ruido, 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 ruido. ¡Wow! Ahora vamos al conteo. En tres, dos, uno, tiempo. Ay, Dios, Dios, Dios. Rimar a mí me excita. Pero hay cosas que siempre me irritan. Que es como Peter Pan, mi querido compita. Porque lo acaba de salvar la campanita. La campanita, pero no puede ver. Este idiota es un rapero de mierda. Me habla de mi cabello, esta cerda. Se llama originalidad, pero no espero que lo entiendas. No, pero no merece rimar. Le voy a contactar a ese. Porque es un mequetrefe. Eso es original en TikTok. He visto ocho mil como ese. Ocho mil como ese. Pero este rapero copia los de Avese. Él ha visto ocho mil en TikTok. Pero solo ha visto uno en el barrio como yo. Yo nunca he ido a su barrio y no lo quiero hacer. Eso lo digo a diario. Es probable que siempre lo improvise. Más original soy yo. Que soy indio y conservo mis raíces. Claro que sí, es la verdad. Pero sabes que esta mierda lo voy a decir. Él es original en el free. Me voy a acercar a Chani y solo voy a sonreír. Pero él no es indio. Él es chino. Viste que se equivocó de camino. Vieron que no dijo nada. Ey, español, te estás enfrentando a una flechita envenenada. Claro que envenenada, gusano. Tú eres indio. Yo estoy claro que no, hermano. Tú no eres chino, gusano. Recuerda que no hay nada más indio que un venezolano. Él no es venezolano. Pero ¿saben por qué a ese cabrón le gano? Porque ahorita toquearon a mi hermano. Sin tocar, te lo tengo que vengar con mis propias manos. Claro que sí, compañero. Pero esta mierda no es lo que yo quiero. Enfrentate a mí, que yo sí soy un rapero. Le dije en la primaria, porque depende de un tercero. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Párala, párala, párala! No escucho, Bogotá. ¡Pata John! ¡Pata John! Siente que está en el parque. En el parque se encontraste. Loco voy a matarte. Me hablas de K2 y de parque. Yo escalo el K2 desde él. Puedes llamarme Ander. Puedes llamarme Ander. Escalada libre. No puedes tener fallo. Yo soy el escalador, porque siempre he escalado. No me echaron una mano, pero seguí dando el callo. Yo también doy el caño entre todos los raperos. En el parque no le dieron, porque solo da el dinero. En el parque de aquí los hay más buenos, porque está al mirar buen rapper Urban Rooster se hace el ciego. Que en el parque no me vieron. Y porque yo fui el ídolo tuyo primero. Si llego a saber en lo que te convirtieras, tú nunca hubieras rapeado para hacer que no existiera. Sí, yo era su fan, yo era de su afición. Decía, venga, va, que este año le toque a Blon. Pero me cansé de esperar a que sea campeón. Empecé a rapear y lo terminé siendo yo. ¡Ay, mi madre! Te superaste en palmarés pronto, pero aguantarías la presión que hay en mis hombros. Harías un palacio donde solo hay escombros. Sacarías el cuello fuera cuando ves que tocas fondo. Ahora dice, no, perder no es estar fracasando. Aguanto un palacio, yo no estoy fracasando. Es como que una chica te termine rechazando y digas a tus colegas, no me gustaba tanto. Pero fracasarás, fracasarás, Gabriel. El público en ti dejará de creer. Te cagarás tú mismo en tu propio ser y te ahogarás en el mar que habías surfeado ayer. Que habías surfeado ayer, idiota. Tú no te has ahogado en él, aun teniendo mil derrotas. No te has ahogado fallando tanto en la copa. Ahora comprobamos que la mierda también flota. Yo también fui un niño con los sueños claros. Respeto a mis ídolos, ellos me enseñaron. En cambio a ti el tiempo te hizo ser un agrandado. Y antes de que tú pintaras, yo ya ensuciaba mis manos. ¿Que soy un agrandado? ¿A Gabriel quieres sacarme? Gabriel es un tío humilde que estudia por las tardes. ¡Qué putada, compadre! Que querría a Gabriel como hijo y tiene a Gazir como padre. ¿Habrá algún niño que quiera ser Gazir? Última. ¿Que esté en su casa como tú, haciendo free? En un tiempo querrá enfrentarse a ti. La pregunta es si tú todavía estarás aquí. ¡Gracias, Zaragoza! ¡Vos, dale, Zaragoza! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.